Oficialmente estamos aquí en la Puerta del Sol Este viaje no comienza aquí, comienza a 15 kilómetros de distancia Así que espérense y volvemos en unos segundos ¿Qué pasa mis chamos y chamas? ¿Qué tal están? ¿Cómo está la vaina? Les comento que hoy la vaina va a estar bastante interesante Porque voy a ir al centro de acá, de Madrid Específicamente a la Plaza Mayor, a Sol, o sea Puerta del Sol y Callao Para que ustedes comproben conmigo cómo están estas zonas Les hago este vídeo express porque no sé si ya mañana puedan salir de la zona donde resido Entonces quiero aprovechar de hacerlo para que ustedes tengan las últimas impresiones del centro de acá de Madrid Sobre todo la Puerta del Sol, la Plaza Mayor Todo este conglomerado de zonas que son muy turísticas Y así tengan una idea de cómo está afectando todo lo que está pasando acá en la región de Madrid Así que pues nada mi gente, comencemos este vlog y démosle play a la vaina Amigos ya vamos aquí en Pueblo Nuevo Como pueden ver, me encuentro aquí en la parada de Pueblo Nuevo Porque necesito pillar la línea 5 que es la que me va a llevar a Callao Así que todos siguen vemos con el viaje ¡Gracias! 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 Amigos ya estamos aquí, hemos llegado a Callao La parada de metro, lindo sitio Ahora subamos a la superficie y recorran conmigo el centro de Madrid Para que vean cómo está la cosa por acá Porque hoy al ser el fin de semana debería estar petado Más que todo la Puerta del Sol y aquí arriba la Plaza de Callao Pero eso es lo que vamos a estar comprobando dentro de unos minutos Pasando por el lector del metro ¡Vasilense conmigo! Primeras imágenes de acá, de la parte de la Plaza de Callao Gente, mis primeras impresiones es que hay movimiento a pesar de todo O sea, miren, hay bastante movimiento, hay bastante gente No estaba tan solo como yo estaba pensando Bien, por ejemplo, desde allá todo, 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 todo hasta acá Hay mucha, mucha, mucha movilidad de personas Miren, vamos a bajar a la parte de la Puerta del Sol Porque esta es la Plaza de Callao, todo esto por acá Así que, pues nada, tenemos que tirar hacia allá abajo Y veamos cómo está la Puerta del Sol allá Estoy sorprendido, de verdad, mi gente Muy sorprendido de la cantidad de personas Esperaba que iba a haber mucho menos Pero es que la afluencia es brutal O sea, yo no sé si ustedes pueden ver por acá Por la parte, o sea, hay un río de gente Es exactamente tirando hacia allá, hacia la Puerta del Sol Vamos a ver cómo está toda la vaina por allá En la Puerta del Sol Que seguro hay muchísima gente por la afluencia que se está viendo Y tiendas por acá, que algunas no se ven tan llenas A pesar de cómo está la gente en la afluencia por la calle Por allá, bueno, tienen la tienda Fnag Que es una tienda de cómic Vamos a seguir recorriendo acá la parte central Por cierto, miren qué interesante Han instalado unas papeleras aquí inteligentes Que compactan los residuos usando energía solar Para que quepan más Qué chulada, qué positivo Qué bonito, qué guay Aquí está el centro ahora mismo de acá de Madrid Hacia allá hay una calle, también está normal Vamos a ver hacia allá adelante cómo va la cosa Para que sepan, hoy estoy grabando este video Domingo 27 de Septiembre Así se hacen una idea de cómo está la cosa por acá Está por acá, bueno, como Intimisimi Se ve normal Por allá también bastante tranquilo todo Bueno, hay movimientos de grupos por acá Para ayudar a los animales Todo bastante en orden Y esa construcción monumental hermosa Que ven allá al fondo, mi gente Es la del Ayuntamiento de la Comunidad de Madrid Oficialmente estamos aquí en la Puerta del Sol Este viaje no comienza aquí Comienza a 15 kilómetros de distancia Así que espérense y volvemos en unos segundos Tengan las impresiones conmigo Miren cómo está acá toda la zona De la Puerta del Sol Miren cómo está la afluencia de gente El movimiento de personas Para que se hagan una idea de cómo está toda la cosa aquí en Madrid Movimiento, movimiento sí hay Pero no mucho O sea, el que normalmente hay, no lo hay Se nota que ha habido un bajón Porque, por ejemplo, toda esta parte por aquí antes Acá se la pasaba full de personas, de turistas Haciéndose fotos y todo este tipo de cosas Aquí también, atrás del Ayuntamiento Esto se la pasaba full Pero no Ahora, por todo lo que está pasando Miren, está todo más vacío Hay menos afluencia de turistas Ahora un momento para que observemos aquí El edificio del Ayuntamiento Qué bonito Miren estas imágenes de cómo le da el sol finalizando la tarde Todo qué bello se ve Bueno, si camináramos hacia allá Llegaríamos a la Plaza de Cibeles Ahorita continuamos el recorrido hacia allá Hacia la Plaza de Cibeles Vamos a ver unas tomas aquí Para que ustedes más o menos también se hagan mejor la idea De cómo está la situación Miren cómo va el movimiento de personas hacia aquella calle Creo, no me recuerdo el nombre exactamente de esta calle Y no me quiero equivocar Pero miren el movimiento tan grande que hay de personas por acá Adyacente a la Puerta del Sol Tenemos un momento aquí al Oso y el Madroño Para que lo visitemos Y ustedes también lo vean conmigo Estamos llegando Miren qué bonita construcción acá La del Oso y el Madroño Muy emblemático Muy representativo de acá de Madrid Miren lo bonito que es Acá estoy en el Oso y el Madroño Miren lo bonita que se ve esta construcción El Oso y el Madroño Ahí pueden ver el año en el que lo colocaron Aquí en la Puerta del Sol Miren Punto de encuentro para los madrileños Quiero que vean conmigo Y miren qué bonito atardecer Ahí acá en la Puerta del Sol Miren cómo se encuentra todo Hay bastante movimiento de personas Otra cosa así particular Es que esta tienda Que es la tienda Apple Se encuentra cerrada Pero del resto Todo está fluyendo con bastante normalidad Todas las personas usando la mascarilla Amigos vayamos a la Plaza Mayor Que también es otro sitio Bastante importante De encuentro entre turistas Así que esa plaza se encuentra Hacia el fondo Por allá más o menos Por esa calle Así que nos queda solo unos minutos andando Vayamos y veamos cómo está todo por allá Aquí andamos recorriendo el centro de Madrid Con Rocucho Observando cómo está todo Cómo está la cosa Cómo está la situación Por acá Todo está fluyendo bastante tranquilo Hay personas también por allá Haciendo bailes y vainas Todo dentro de la cotidianidad Buena labor hacen aquí esta gente Miren con un camión aquí De donación de sangre Para que las personas donen su sangre aquí Tranquilamente El centro de transfusión Cruz Roja Española Como pueden ver ahí Una buena iniciativa Cosa que todos deberíamos hacer Si nos encontramos en buen estado de salud Para ayudar a personas Que han sufrido de accidentes Y todo este tipo de cosas Sí, estamos cruzando una calle Aquí en Madrid En España Allá como ven Se encuentra cerrado al Al tráfico vehicular Porque creo que van a A poner toda esta zona así Puro para peatones Y bueno Como pueden ver Aquí también hay un McDonald Todo bastante en orden Dentro de la normalidad Vamos por acá Recorriendo Tenemos que ir más hacia allá Hacia el fondo Para poder llegar a la plaza mayor Amigos vamos a hacer una parada Un momento aquí En una cuestión que se llama El Museo del Jamón Pero miren Facílense O sea todo esto Que bueno y sabroso Y provocativo se ve Es la tienda Se llama así Museo del Jamón Todo lo relacionado Con tradiciones de jamón Y cuestiones ibéricas Se lo venden acá Pero o sea Que sabroso Y que bien Empaquetado se ve todo Miren Admiren acá Una de las cosas de España El jamón ibérico Puedo conseguir ahí Queso manchego Taco de jamón serrano O sea esta tienda Es chula Si quieres que haga un video Sobre esta tienda Tienes que dejarme así Mucho like Mucho 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 Y yo vendría Y hago una visita Aquí A este local Comería unos buenos Bocadillitos Que son bastante Sabrosos Los negocios tan particulares Que se ven por acá Con ese logo de la Mona Lisa Cosa en Madrid Particulares Como ese negocio Y como el otro En el que nos estábamos Deleitando Con Toda la exhibición Que había en el Museo del Jamón Algo bastante provocativo Muy sabroso Que les recuerdo Que tienen que dejarse Muchos likes Y suscribirse Y dejarme en los comentarios Si quieren que haga Una visita A uno de estos negocios Degustando un bocadillo Ibérico Ahora si amigos Vamos a ingresar allá A la Plaza Mayor Y veamos como está todo Por ahí dentro Si se hagan una idea De cómo está Toda la La cosa por acá En Madrid Con el movimiento De personas Tan, tan, tan Ingresando aquí A la Plaza Mayor De Madrid En España Miren los grandes Pasillos Que hay Por acá Todo muy bonito Muy bien organizado Las impresiones Primeras impresiones Bueno Que todo Está Bastante tranquilo Si se nota Un poco La Falta de personas Pero Si hay movimiento Si hay movimiento Hay terracitas Lo único malo Eso sí que las terrazas Están un poco Un poco solas Como pueden ver Todo por acá Pero Hay gente Visitando La Plaza Mayor Qué bonito Atardecer Tenemos Todo por acá Está muy Muy bien En términos De De visitantes Está relativamente Normal No No hay mucho Pero sí Sí se ve Que hay actividad Allá tienen El logo De la Plaza Mayor Como pueden ver Ahí Pueden ver Por allá Al fondo Más o menos Hay una Una terracita Ahorita se empezarán A ocupar Más tarde Porque Bueno El movimiento Depende del día Aunque por esta fecha Todo está Un poco Afectado Aquí Como pueden ver Bueno Se puede observar El movimiento Que hay dentro De la Plaza Mayor De Madrid En España Bueno amigos Ya tienen las imágenes Ya pudieron ver En vídeo Cómo está Acá La Plaza Mayor De España Bueno Allá hay gente Tomándose unos punticos Con el monumento A Carlos III Creo que Si no me equivoco Vamos a salir Para que podamos Continuar Explorando el centro De Madrid Antes que se haga De noche Cierto Que ya son Las 8 menos 8 menos 8 de la tarde Nos queda mucho Mucho tiempo Vamos a salir Por donde Entramos Y así Vemos un poquito Más de Acá del centro Antes de finalizar Este pequeño Recorrido Amigos Por allá tienen Una cuestión de alquiler De bicicletas Todas están Alquiladas Lo cual Debe ser buena Buena señal Vamos a esta parada De metro Temporalmente Fuera De servicio Como ven Ahí Cosas cotidianas Que me encuentro Y si quieren La nueva Mascarilla Adidas Aquí la tienen Por 14 euros 95 Miren Que locura Esta vaina Las empresas No pierden Tiempo Para sacarle provecho A cualquier situación Como esa que pasamos Ahí de Adidas Es una cosa Que me No me impresiona Pero llama la atención Porque Es una empresa Que normalmente Hace zapatos Y otras vainas Y nos da tiempo Un momento De ir Hacia el barrio De Chueca Que creo que queda Hacia allá arriba Más o menos Por allá Bueno ver Cómo está el movimiento Por allá Ahí seguramente Este más activo Que acá En la parte más central Aunque eso está Prácticamente aquí Al lado de la plaza De Callao Pero quiero Que ustedes también vean Cómo está todo por ahí Bueno así están las calles Aquí en Madrid Así vamos de camino A el barrio de Chueca Para que más o menos Vean cómo está todo Por acá Esto es otra cosa Antes de continuar El recorrido Esta es la repostería La mallorquina Donde venden Unos ¿Cómo es que se llaman? Son como unos pequeños Jolín Se volvió el nombre Venden unos pequeños Cruazán Es la vaina Si te gustaría Que también visitaras Esa tienda Tienes que darte Muchos like Comentarios Y compartir este video Ahora sí mi gente Bastante distracciones Y vayamos Aquí al barrio de Chueca Y veamos cómo está La vaina por allá Se siente el frío Y ya se siente el frío Del otoño Está llegando el otoño Y está terminando Bueno ya terminó El verano Menos mal que se terminó Y bueno Así como hay frío La gente empieza A comprar ropa De invierno Para pasar Esta temporada Que a mi parecer Va a ser Un invierno Frío Bastante Bastante fuerte A mi parecer Amigos Se los digo Es porque O sea Si estos son los vientos Que soplan Que habían dicho En Venezuela Si estos son los vientos Que soplan Antes de que llegue El invierno O sea Lo que está pasando antes Como se está Sintiendo el frío Imagínense Lo que vendrá Lo que vendrá Más adelante Y aquí como pueden ver Reventaron La calle Hay como una especie De obra Aquí al lado De la tienda Snack Bueno Vainas que Pasan aquí en Madrid Lo bueno es que cubren Todo así Para que la gente No se tropiece Con escombros Ni nada Obras y construcciones Madrid siempre está En movimiento Siempre están haciéndole Reparaciones a las calles O sea Manteniendo todo al día Pues mantenimiento Y todo ese tipo De cosas Que se le ha realizado A una ciudad Para que se mantenga En óptimas condiciones Como está viéndose Aquí la plaza de Callao Ya con un bello Atardecer Miren como va El movimiento De gente Te hubo que pasar Obligatoriamente Por acá De camino a Chueca Así que les dejo Estas imágenes Para que vean Como está Todo por acá La gente encontrándose Tomándose fotos Y allá Se ve el resplandor Del bello atardecer Madrileño Miren que bello homenaje Han hecho aquí A los sanitarios Españoles Madrileños Han colocado Aquí Este monumento En la plaza De Callao Bonito gesto Pulgar arriba De la comunidad De Madrid Ya que los sanitarios Madrileños Han hecho una excelente Labor Han batallado Muchísimo Desde que empezó Todo el problema Que estamos viviendo Actualmente Amigos Ya he dejado Esto atrás Vayamos a Chueca Rapidito Que ya se me hace De noche Recorramos Lo más que pueda Antes de que se acabe La luz del sol Y espero el video Les esté gustando Miren allá Tienen unas personas Cantando Bueno amigos Ya nos encontramos Aquí en Gran Vía Camino A Chueca Que quiero mostrarles Cómo está Eso por allá Lo poco que me alcance Con la luz del sol Por lo menos Por acá Puedo Apreciar Que hay Bastante Influencia De personas Estamos a 21 grados Como ven allá En el En el reloj De la parada Y son las 8 y 6 De la tarde Miren Ahí se ve 21 grados Y ahora nos va a decir La hora 8 y 6 de la tarde Para que sepan La hora a la que estoy Grabando el video Y que hace un fresquito Por acá está Relativamente Normal Vamos a A ver Cómo está la cosa Más allá Adelante Por allá Por Chueca Por aquí Por Gran Vía Así está La fluencia De todo De personas De coches Todo Bastante Fluido Mucho Ajetreo Bueno Esta zona Normalmente Es bastante Bastante Ajetreada De por sí Aquí estamos ya Oficialmente Entrando a Chueca Como pueden ver Hay como una obra Aquí así En la entrada Vamos a ver Cómo Cómo está todo Más adelante Tenía tiempo Que no Venía por acá Desde el último video Que grabé Ahí Obras Y vainas Así Distintas Por todos lados Están realizando reparaciones Aquí Por las calles Bueno amigos Aquí continuamos Recorriendo La parte Del centro Veamos Cómo Está la parte De De la plaza La plaza de Chueca Que es la plaza Más representativa De esta zona Por ahora La afluencia Y todo se ve Por acá Bastante normal Por aquí Hay muchas obras Están muchas zonas Así En reparación Las calles llenas De polvillo Todo por acá Está así Muy Muy En reparación Pues Continuamos amigos Recorriendo La parte aquí De Chueca De Chueca Vamos a ver Cómo está todo Más adelante Por aquí Perdido En los callejones Pero allá adelante Creo que está La plaza principal Para que ustedes vean Cómo está todo el movimiento Continuamos aquí Mi gente Para que ustedes tengan Imágenes Inéditas De cómo está el centro De Madrid En España Miren Cómo está todo por aquí Todo bastante normal Termina la luz del día Mi gente Pero Estoy trayéndole Las últimas Imágenes De acá De cómo está todo Miren Las calles Todo por acá Cómo está Por el centro De Madrid Allá Parece que hay como Una iglesia Según uno de los españoles Que me ve Sabe el nombre De esa iglesia Que está allá Me lo puede dejar En los comentarios De la vida nocturna De acá de Chueca Vamos hacia allá Derecho Corriendo Cómo va todo Termina la luz del sol Mi gente Se nos termina la luz del sol Pero Vamos a ver Cómo finalizamos este video Miren Allá en el fondo Hay un Como especie de O negocio Esfera Se llama Aquí están La vida nocturna Mi gente Seguimos recorriendo Chueca Para que vean Cómo Cómo es todo por acá Tenemos que seguir Hacia allá Adelante Que es donde Donde se encuentra La plaza de Chueca Que es la que quiero Mostrarles A ustedes Para que más o menos Vean Cómo Es todo Por acá En el centro De Madrid Cómo está La situación También Por acá hay Unas terracitas Todo está bastante Bastante tranquilo Bastante normal Cosa negativa Estos grafitis En las paredes Muy malos Miren la luz del sol Mi gente Bueno Vamos a ver Cómo Cómo va todo Por acá Aprovecharlo un poco Que nos queda De luz del sol Para que vean Cómo Cómo va todo Todo está Todo por acá Por el barrio de Chueca En Madrid España Para mi gente Hemos llegado Nos encontramos Aquí en la plaza De Chueca Quiero que vean Más o menos Cómo Está la vaina Por acá El movimiento De personas Ya se nos está haciendo De noche Pero todavía Todavía hay un movimiento De gente Bastante Normal Todo dentro De lo cotidiano Estamos recorriendo Por aquí Un poquito De la plaza de Chueca Antes de retirarnos Porque ya se nos fue La luz De el sol Hay movimiento Pero no mucho Ya que son como Las ocho y pico De la tarde Pues nada Mi gente Esto es lo que hay Así está El centro de Madrid Acá En España Espero este video Te haya informado Informado Y también les haya dejado Una perspectiva De cómo se está moviendo Todo acá En Madrid Con toda la situación Que se está viviendo Cómo está el movimiento Entre la gente La que traigo El día a día Lo normal Bueno Ya me estoy retirando He finalizado Este trayecto Que ha sido Bastante provechoso He visto cosas He visto cómo está El movimiento Acá En el centro de Madrid Ustedes lo han visto Lo han recorrido conmigo Así que pues nada Solamente me queda Dejarles Decirles Que se dejen un gran like Si el video te gustó Si el video no te gustó Dejate un dislike Coméntame cualquier cosa Que quieras saber De acá de Madrid O de España Y pues nada Cuídense Por eso bien Y nos vemos En el siguiente Video